Pastores, solo yo escapé para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino un tercer mensajero y le dijo, los caldeos divididos en tres escuadrones atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada y solo yo escapé para traerte la noticia. Mientras este aún hablaba, llegó un cuarto mensajero y le dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa del hermano mayor y de repente vino un gran viento del desierto. Dio a las cuatro esquinas de la casa que cayó sobre ellos, murieron y solo yo escapé para traerte la noticia. ¿Qué momento tan difícil para Job? En un día, todo lo que tenía. La vida comienza diciendo con las cosas materiales que él tenía. Y no solo las cosas materiales, sino la familia. Comienza diciendo las características de ellos. Todo en un día. Podríamos decir, en cinco horas, tal vez hasta menos. Todo se fue. Si en tu vida todavía no ha llegado ese momento en que no encuentras la salida del problema, quiero que pongas atención a este tema. Porque ese momento va a llegar. Ese momento para nosotros antes de entrar al cielo, para reclamar la promesa que habló el pastor ayer, necesitamos ser probados. Porque al ser probados, va a ser la única forma que Dios y Satanás van a saber de qué lado estamos nosotros. Y la prueba, mis hermanos, no va a ser fácil. La prueba va a ser difícil. Y va a ser en eso que nosotros amamos o en lo que nosotros somos débiles. Pueden ser las muchachas. Cuando ya estemos casados, si nos parezca una muchacha bien atractiva. Hay todo tipo de pruebas. Satanás ha probado a los seres humanos desde el inicio, desde que nosotros fuimos creados. Así es que él sabe las cositas en las que nosotros solo nos pone ahí y caemos. Hermanos, pongan atención. Pongan mucha atención. Porque tu vida puede estar relacionada con Job. Y en esta noche, tus ojos pueden ser abiertos. Vamos a seguir leyendo. Y vamos a saltarnos al capítulo 2, versículo 4 a 6. Respondió Satanás al Señor. Perdón. Respondió Satanás al Señor. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne. Y verás si no te blasfema en tu rostro. El Señor dijo a Satanás, bien. Está en tu mano, pero guarda su vida. Aquí está Satanás nuevamente insistiendo. Y Satanás le dice, está bien. ¿Para qué? Para que ya lo deje en paz a Job. Job, igual puede ser en tu vida. Comienza suave. Si piensas que ahorita, digamos, no sé la vida de ustedes. Pero yo, yo tengo pruebas a diario. Y las pruebas van creciendo y creciendo. Van en aumento, van en aumento. Igual con Job. Todo lo había perdido. Lo material, su familia. Menos, solo él no había sido probado tan personalmente. Pero la prueba siguió más fuerte. Al punto de que Satanás tocó la piel de él. Y no solamente le tocó la piel. Dice la Biblia que él tenía llagas. Y para rascarse las llagas tomaba teja. Teja, y hasta llegó al punto de ponerse carbón encendido. Y no sentía. Para sanarse las llagas. Estaba en una prueba que no sé de ustedes, pero a mí no me gustaría estar en su lugar. Una prueba difícil. La salida no estaba a la vista. Al contrario. Todo iba más abajo. Más abajo. Versículos 9 y 10. Entonces su esposa le dijo, aún mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Peor aún. La mujer que está a su lado. Su esposa. La que comparte amor. Que lo ama. Le está diciendo que maldiga a Dios. Job está solo. Está solo. Solo su integridad. Su fe. Va a haber un momento en tu prueba que vas a estar solo. La persona que más confiabas te va a decir, maldice a Dios y muérete. Quiero decirte que cuando en ese momento de tu prueba llegue, no pierdas la fe. Aunque esté ahí la persona que más confías. Puede ser tu papá, tu mamá, tu mejor amigo, tu hermano, tu hermana. No lo escuches. Por mucho que lo ames, en ese momento no lo escuches. Porque no es verdaderamente él, sino Satanás mismo. Utilizando para que tú caigas en la prueba. Ten fe. En ese momento, ten fe. Porque Dios está en control. Al pesar de que tú no mires la salida, mantente fiel a Dios. Porque Él está haciendo por ti. Mantente fiel. Vamos a saltarnos al capítulo 42. Job, capítulo 42. El último capítulo. Del 9 al 16. Amén. Job, capítulo 42, versículo del 9 al 16. Del 9 al 16. Fueron, pues, Elifaz, Temita, Vildad, Susita y Zofar, Namita, e hicieron como el Señor les dijo. Y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor quitó su aflicción y duplicó lo que Job había poseído. Vinieron a él todos sus hermanos y hermanas, y los que antes lo habían conocido, y comieron con él en su casa. Se condolieron de él, y lo consolaron de todo aquel mal que el Señor había permitido sobre él. Y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Y el Señor bendijo el postrero estado de Job más que su principio. Llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Césia y a la tercera Keren, a Puc. Y en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia sobre sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de ellos hasta la cuarta generación. ¿Por qué no perder la fe? Porque si antes pensabas que estaba bien, el posterior va a ser mejor a ti. Porque después de la prueba, que seas fiel, va a estar todo mejor. Tal vez no materialmente en esta tierra, pero sí en el cielo. Y en el cielo, ay, en el cielo, no tengo palabras, de la alegría del cielo. Con solo mencionar la palabra cielo, nos da paz. Nos dice que todo va a estar bien. De que ya todo el pecado, todo el sufrimiento, todo el llanto que pasamos en la tierra, ya pasó. Y estamos a salvo con Dios. Estamos a salvo con Jesús, con nuestro Salvador. Ahora, el secreto para la prueba es lo que voy a compartir en esta noche. Ya vimos cómo Job pasó esa prueba. Y tal vez si no estás en esa prueba hoy en esta noche, lo vas a estar después. Pero quiero prepararte. Y si estás ahorita en esta prueba, todavía hay tiempo para agarrar este secreto y hacer lo tuyo. Y vamos a ir leyendo. Vamos a ir ahora a Juan. Juan. Juan.